Así fue como se vivió la peregrinación a San Juan de los Lagos por comerciantes de Toluca. En un acto de profunda fe y devoción, los comerciantes del mercado Juárez, de la central de Abasto de Toluca, emprendieron su peregrinación anual a San Juan de los Lagos en esta edición número 57. Los peregrinos recorrieron a pie durante 13 días con la esperanza de llegar sanos y salvos a la casa de la Santísima Virgen de San Juan de los Lagos. ¡Suscríbete al canal! La peregrinación a San Juan de los Lagos es una tradición que ha perdurado a lo largo de los años, simbolizando no solo un acto de fe, sino también de comunidad y solidaridad. Los comerciantes conocidos por su arduo trabajo y espíritu de cooperación ven en esta peregrinación una oportunidad para fortalecer lazos y renovar su fe. A lo largo del trayecto, los peregrinos recibieron el apoyo de diversas comunidades y parroquias que los acogieron con alimentos, refugio y oraciones, mostrando la unidad y el apoyo mutuo que caracteriza a este evento. Este caminar hacia la Basílica Catedral de San Juan de los Lagos no solo pone a prueba la resistencia física, sino también su espíritu y devoción. Informando para CNT, Tania Durán.